Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos para todos. Regresamos, justito tiempo para ver el partido de Barcelona y desde acá, otra vez en el mega estudio de casa para analizar lo que ha dejado a la fecha de la Liga. Primer título, hay Liga. Hoy, que era el día que el Barcelona podía dar un golpe sobre la mesa, que podía con autoridad ganar un partido, recuperarse de la eliminación en Europa, aprovechar el empate del Real Madrid ayer, llevar a 10 puntos la Liga, hoy juega el peor partido de la temporada y no solamente que lo pierde, resultado histórico porque el Almería no le había ganado nunca en su historia al FC Barcelona, sino que además deja una sensación de fragilidad, de carencia de ideas, de no saber cómo generar situaciones de gol. Almería, no solamente que le gana al Barcelona 1-0, sino que el Barcelona, aún jugando con la urgencia, con la necesidad, y ahora nos vamos a meter a hablar del plan inicial, de todo lo que ha pasado en el partido, hasta la desesperación final y los 500 centros que tiró el Barcelona, pateó una sola vez al arco. Y fue después del minuto 80, el chico Alarcón que entró, hizo una gambeta y después en un rebote pateó al arco. Las dos actuaciones que tuvo el chico Alarcón, que entró bastante bien en ese momento del partido. Ha sido tristísimo, pobrísimo, muy pero muy malo lo del FC Barcelona hoy. No le voy a quitar mérito y que quede claro desde el primer momento al Almería, para ganar al Barcelona hay que jugar un gran partido. Almería ha jugado un gran partido propio de un equipo chico. A defender, compacto, apretado, el trabajo de Rodrigo Eli ha sido monumental, ha jugado un partido gigantesco, y después tratar de aprovechar alguna contra, que al final de cuentas es lo que hace todo el mundo, o la mayoría de los equipos chicos contra el Barcelona, tratar de defender bien y meter una contra. A la Almería le ha salido, pero al Barcelona no se le cae una idea. Primero, había que ver cómo reaccionaba el Barça a la eliminación de Europa con el Manchester United. Y la respuesta de Xavi desde la alineación inicial fue, de lo que tiene, porque hay unas cuantas ausencias, rotar. Y en esa rotación, primero, descanso para algunos titulares que jugaron y que se le viene un clásico contra el Real Madrid en esta semana. Descanso para muchos de ellos. Y segundo, en esa rotación, oportunidad. La idea no está mal, si funciona, obviamente. Que aparezca Eric García, que había perdido por mucho el puesto, y que diga, bueno, acá tenés tu oportunidad de mostrar. Jordi Alba, que ha quedado por detrás de Valdez, acá tenés tu oportunidad de mostrar. Volvió Busquets. Franke sí, que en algún momento se dijo, está desconforme. Bueno, acá está, no está Pedri. Tenés tu oportunidad de probarte. Lo mismo Ferran, de quien se ha hablado tanto, bueno, se ha hablado no, que ha estado tan por debajo de la expectativa de lo que ha generado. Y en esas rotaciones intentaba el Barcelona, más una base que ya conocemos, llevar adelante el partido. Otra vez con los cuatro volantes, que sí Busquets, Frankie de Jong y Gabi. Con Ferran por banda derecha en lugar de Rafinha, con Lewandowski de centro delantero, y con Jordi Alba de extremo por banda izquierda. Básicamente, si bien es un 4-3-3 técnicamente, porque nos gusta mucho poner los numeritos. Gabi juega de falso extremo por banda izquierda. Gabi va hacia adentro y juega alrededor, al lado, cerca de Lewandowski o del centro delantero. Y en ataque está Ferran por banda derecha y Jordi Alba, o lateral izquierdo, el que sea, hoy fue Jordi Alba, bien profundo por banda izquierda. Entonces el equipo tiene cuatro hombres por la línea de ataque, más que sí, que se sumaba por la derecha, son cinco. Y a eso le puede sumar la llegada de los volantes. Pero esa era la idea principal del Barcelona. En esa idea, fracasó, chocó, tuvo la pelota, no encontró cómo generar situaciones de gol. Para mí el gran problema que tiene, o uno de los grandes problemas que tiene Barcelona es, sin el que piensa, que es Pedri, y sin el que gambetea, que es Dembélé, no se le cae una idea. Entonces es imposible para el Barça involucrar a Lewandowski en el juego si el que piensa no está y el que gambetea no está. Porque aquellos que los reemplazan vienen muy por detrás en el nivel. Que sí tiene características completamente distintas a Pedri y no logra explotarlas en este sistema y juega en el lugar que juega Pedri. No digo que tiene que hacer lo mismo, pero ni hace lo mismo, ni marca diferencia con sus propias características. Y algo parecido pasa con Dembélé. Dembélé, después de tantos años, se ha transformado en el único que puede marcar diferencia. Es increíble que este equipo, construido para tener extremos, porque la idea original de Xavi era dos extremos bien profundos, equipo bien abierto, pegados a la línea, y por eso tenía varios extremos, o tiene varios extremos en el plantel, termina jugando solamente con uno, que hoy fue Ferran, y si no lo tiene a Dembélé, quien sea no termina de marcar diferencia. Y con esto hablo de Ferran, que hoy juega otro partido bastante parecido a lo que venía jugando, Rafinha, que entra algunos minutos y que no marca diferencia alguna, Ansu Fati, que hoy no está porque sufrió una lesión en el entrenamiento. Es decir, si hay algo que tiene Barcelona, son alternativas para jugar de extremos, pero si no lo tiene a Dembélé, ninguna de las otras alternativas le termina por marcar diferencia alguna. Entonces el Barça entra en la desesperación. Hablemos del gol que le meten al Barça. Increíble, de una pelota que pelea Gaby en campo rival, que se la gana muy bien Rodrigo Eli. Rodrigo Eli, al lado del área grande, mete un pelotazo de 40 metros para que reciba de espalda el Hilal y después hay una gran jugada, una gran combinación con Luis Suárez. El colombiano recibe, aguanta, pero a ver, el Hilal le gana a Christensen en el mano a mano para recibir de espalda y el Hilal le gana en la corrida a la espalda a Christensen después de que Luis Suárez le mete una pelota preciosa. Cuando sale la pelota de Eli, cuando está por recibir el Hilal, el Hilal de, otra vez con el Hilal, el Hilal de espalda, son cuatro jugadores defendiendo para dos que atacan y le meten un gol mano a mano al Barcelona. Es decir, tan mal defendió el Barcelona esa jugada que dos hombres atacando le ganaron a cuatro y no es que le ganaron con un remate de media distancia, le ganaron poniendo a uno de los dos mano a mano contra Stegen en una definición impresionante. Y el Barça está muy débil y no está para soportar este tipo de momentos, sumado a que ha perdido profundidad en el banco. Sin Pedri, sin Dembélé, sin Ansufati, tampoco lo vendió a Memphis Depay, tampoco que tiene tanto en el banco. Entonces uno ve y en el banco tenía todos defensores, más Pablo Torre que es volante, Araujo Alonso, Rafinha que entró y cuando entró Rafinha para el segundo tiempo que lo hizo porque sí, cambió al 4-3-3 con extremos naturales, Ferran pasó a la banda izquierda y Rafinha a la banda derecha, tampoco le funcionó y lo único que hizo el Barcelona en adelante fue tirar centros, tirar centros y tirar el centro. Entró Ángel Alarcón, me han gustado los 15 minutos que ha jugado, decía recién, fue el único que pateó al arco del Barcelona, increíble, el Barcelona tiene un tiro al arco en todo el partido entre los tres palos y genera un desequilibrio por banda izquierda de una jugada que termina en falta. Juega a sus últimos minutos con Alarcón por banda izquierda, con Rafinha por banda derecha y por el medio al lado de Lewandowski jugaba Ferran y después lo termina poniendo a Araujo para jugar de 9 y para que lluevan pelotazos frontales al área rival y no poder agarrar uno, no poder definir uno. El Barcelona ha tirado una gran cantidad de centros hoy, una impresionante cantidad de centros, una cantidad de centros que denota, que demuestra la falta de ideas que tiene para poder generar situaciones de peligro, la carencia de conducción, de volumen de juego, de liderazgo. Si hablamos muchas veces de cómo Vinicius se mete en sus propias peleas y se va del partido o hace su propio partido, también tendremos que hablar de este Gabi caprichoso, haciéndose amonestar otra vez por hacerle un gesto al árbitro, salvándose de una expulsión al final por otra vez hacerle un gesto al árbitro y golpear el piso y creo que Gabi tiene que dejar de pelearse con sus propias calenturas y tiene que empezar a ver cómo aportar al juego del Barça porque ya hace un tiempito que no está en buen nivel. A ver, hoy, aún con las ausencias que decíamos, hay varios jugadores que están en un nivel muy por debajo de lo que se espera del Barça, además de la idea, además de lo que pueda aportar Xavi, además del manejo, la templanza que debe tener un plantel para soportar o para lidiar este tipo de situaciones que el Barcelona no lo tuvo porque al final de cuentas Barcelona pasó más de media hora tirando centros. En vez de buscar desde otras alternativas, desde desarrollar una idea o desde creer en su propia idea, el Barcelona ante la adversidad abandona su idea, abandona su intención de juego muy rápido y empieza a tirar pelotazos. Tan poca confianza le tiene a su propia idea que empieza a tirar pelotazos. La liga está abierta, 7 puntos, yo les venía diciendo esta semana, 8 puntos a cada vez que falta un partido menos se hacen cada vez más grandes, pero el fútbol tiene esta genialidad. 7 puntos con un partido por jugar a mediados de marzo, con este Barcelona golpeado por estar eliminado en Europa, por esta derrota histórica hoy en Almería, con un clásico que se viene por la Copa semifinal de ida el fin de semana, con una visita al Valencia la próxima semana donde Xabi Amonestado va a estar suspendido, Zufati está lesionado, probablemente no se recupere, Dembélé está lesionado, Pedri está lesionado, Rafinha y Gaby suman acumulación de amarillas y no van a poder estar en el siguiente partido. Y tiene que ir a ganar a este Valencia que ha al menos revivido este fin de semana, ha ganado un partido gigante con la Real Sociedad y empieza a por lo menos creer que puede sumar puntos de A3 para salvarse de la parte baja del descenso en Valencia totalmente urgido. ¿Cómo va a ser para competir este Barcelona? Repito, hoy lo del Barça ha sido de lo peor que le hemos visto, hoy el Barça no se le cayó una idea, hoy el Barça entró en desesperación muy rápido en el partido y el Barça no encuentra cómo involucrar a Lewandowski. Lo tiene Lewandowski, un gran delantero, todos estamos de acuerdo, pero Lewandowski no es un delantero autosuficiente y esto lo he dicho muchas veces, Lewandowski puede retroceder y hacer un apoyo e ir a buscar el área, lo que no puede hacer Lewandowski porque no le sale, porque no es él, porque no lo sabe, es conducir con la pelota, Lewandowski no es un gambeteador, no es un conductor con el balón, no es alguien que agarra la pelota y te encara, puede retroceder y hacer un apoyo, tiene que terminar adentro del área para definir la jugada a un toque, a lo mejor dos, pero no es capaz de conducir y gambetear, eso no es Lewandowski, entonces el equipo lo tiene que involucrar, el equipo se tiene que encargar de, en esas diagonales que muestra todo el tiempo de Lewandowski además del trabajo de espalda, ver cómo encontrar una forma de meterle un pase-gol en la cual quede en una situación de ventaja, pero no lo consigue y no lo consigue y se le van pasando las fechas y no lo consigue. La liga está abierta, 7 puntos, el Madrid que ayer se tiraba de los pelos por haber dejado pasar un par de puntos contra el Atlético en el derbi en casa, ahora, bueno, 3 puntos le hubieran venido muy bien porque se ponía más cerca, pero ahora celebra de ese punto porque le permite estar a 7 y repito, hay liga, el Barcelona está totalmente confundido, está con ausencias muy importantes, se le vienen partidos grandes y habrá que ver qué capacidad de reacción, qué liderazgo tiene Xavi para ver qué mensaje transmite y cómo llega ese mensaje al plantel y dónde está la experiencia de muchos de estos jugadores y el liderazgo para saber sobrellevar este momento difícil y encarar la recta final. Ninguno de los dos jugó bien este fin de semana, ni el Real Madrid ni el Barcelona han jugado un gran partido. Juegan esta semana por la semifinal de Copa partido de ida en un partido que claramente y a partir de este resultado empieza a tener una significancia mucho más grande y mucho más importante. Les mando un saludo, voy a ver si descanso un rato y si me pongo al día después con el Manchester United, con la victoria tempranito del Tottenham, tengo mucho fútbol para ver atrasado.